La pasión del fútbol no se hizo esperar este pasado domingo 16 de febrero en el campo de fútbol de Asunción Nochixlán durante el encuentro de la final de temporada, el encuentro que se tuvo entre los equipos de primera fuerza San Pancho contra Juventus, el sol en todo su esplendor, la emoción al rojo vivo, los aplausos, las porras, los gritos los aficionados era todo lo que se veía en el campo de fútbol En punto de la una de la tarde dio inicio el emocionante encuentro, en las gradas ya estaban listos los trofeos esperando al equipo triunfador, al lado las porras de los equipos participantes algunos llevaban tambores, banderas, trompeta y por supuesto mucho pulmón para gritar al máximo Durante el primer tiempo vino el primer gol por parte del equipo de San Pancho Al término del primer tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a un integrante del equipo Juventus No pues, agradecer a ustedes por el medio y por el espacio que nos da Bueno, el equipo de San Pancho, un equipo de jóvenes, digo dinámico Nosotros ya un poquito de más edad, pero con más experiencia íbamos perdiendo 3-0 Llegamos a remontar 3-3, pero vuelvo a repetir, el equipo de San Pancho un excelente equipo con jóvenes de aquí, de Nochitlán que son el futuro de nuestra ciudad, para que nos representen en los diferentes torneos para seguir fomentando el fútbol, hay mucho, mucho, mucho futbolista en la ciudad y jóvenes, niños que realmente tienen una materia muy muy grande El equipo de San Pancho trae jugadores de la ciudad de Oaxaca que juegan en Mercy, Rey, me parece que igual, en el tecnológico O sea, digo, es un muy buen equipo, pero pues este equipo de nosotros, de Juventus no es de hoy para mañana, es de décadas Yo creo que ya con esta final son 12 o 13 que jugamos y de las 13, las 12 hemos ganado y únicamente ahorita estamos disputando otra, pues es simplemente por eso siempre hemos dicho también que este es un equipo grande y respetamos también al equipo de San Pancho con su juventud, con su dinámica, con todo lo que tiene excelente equipo, este Claudia Así es como te sientes de haber sido tú uno de los que pues logró estos goles a favor de tu equipo Híjole, es una satisfacción, imagínate jugar una final y anotar dos goles y remontar por el tercero el otro compañero que lo mete No, es excelente, me siento bien, pues ya nosotros aquí dice que los penales son un volado, ya quien gane aquí será bien ganador y también siempre tiene que haber un ganador y un perdedor pero felicidades a los dos equipos, Claudia ¿Algo más que gustes agregar? No, pues invitar a todos los jóvenes, niños, digo, que sigan practicando este deporte que se alejen de las drogas, del alcohol y pues esta es una convivencia sana donde podemos venir familias enteras tú te das cuenta, mira el campo te voy a dar como experiencia, yo soy árbitro en la comunidad de Tejupa igual tengo esa liga, no, no se compara con esto, no se compara ¿Esperamos que tu equipo se lleve el triunfo? Sí, 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 eso es anímico y te vuelvo a repetir no es de ahorita, es de tiempo atrás y pues que gane el mejor pero sí, del sentimiento que ganara otra vez Juventus pues una estrella más para nosotros Muchas gracias No, gracias a ti, Claudia Lo mejor del partido fue durante el segundo tiempo cuando Zampancho obtuvo su tercer gol todo parecía perdido para Juventus faltando pocos minutos para terminar el partido lograron tres goles, así empataron con Zampancho El silbatazo marcó el término de los 90 minutos del juego con el empate de ambos equipos así inició el tiempo extra 30 minutos de los cuales se vivió la adrenalina al máximo Sin obtener el desempate, el juego se fue a penaltis donde el marcador llegó 4-3 favor al equipo Zampancho Sin duda, un juego espectacular emocionante, estresante, angustioso donde hubo emoción, enojos, gritos y porras por parte del público Los dos equipos dieron todo su mejor esfuerzo para lograr el triunfo Felicidades a Juventus, quien también entregó todo y al equipo ganador, Zampancho que fue el que se llevó el trofeo En la final de esta copa estuvo presente durante la premiación el presidente municipal Daniel Cuevas Chávez Así también, al concluir este gran partido que se vivió el pasado domingo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo Cuevas quien es portero del equipo Zampancho La verdad es un requisito muy sencillo nosotros mismos nos los complicamos y sacamos el resultado gracias a Dios Miquel ya nos tocaba ya esta era la tercera vez que llegamos a una final gracias a Dios se nos dio y Miquel y por mis compañeros somos un grupo que juntamos para traer a otros jugadores y entonces echamos adelante algo muy empadre ¿Cómo te sientes de haber ganado en esta ocasión por lo que es la copa que siempre comentan ustedes? la verdad muy feliz la verdad muy 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 feliz porque ya este como les comenté ya era la tercera vez que llegamos a una final y lo hemos perdido por errores y ahorita también nos los complicamos gracias a Dios nos dio la oportunidad de llegar a la final de ser campeones y una pieza importante es mi papá que fuera mañana voy a pedirle para que me echara la mano y creo que él está acá apoyándome es el que estamos parando un gran juego sin duda esta tarde algo más que gustes comentar pues al equipo de Juventus también muchas felicidades a todos los equipos que participaron la verdad muchas felicidades somos un gran equipo somos una familia de aquí de todos aquí venimos a encontrar amigos no enemigos aquí el que sea el fútbol para encontrar amigos esa es la base principal del fútbol y gracias a Dios a los 41 años que tengo todavía venga, ahí estamos otro, para otro año más dale fue así como se vivió este momento espectacular del juego de la final de primera fuerza en Asunción Nochextlán vamos a ver vamos a ver vamos a ver